Hola, soy Isabel Arenas y este es mi video para los kids. Hola, soy Isabel Arenas y este es mi video para los kids. Ya se abrió, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. Y firme así, me quedo aquí, libre soy, libre soy. El frío es parte también de mí, mirando a la distancia. Pequeño todo es, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Déjame ir a mí, así es bien, ya puedo respirar. No sé a todo renunciar, pero al fin me siento en paz. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, de libertad sin vuelta atrás. Y firme así, me quedo aquí. Libre soy, libre soy, el brillo es parte también de mí. Fuerte, fría, escogí esta vida. No me sigas, atrás está el pasado. No me sigas, atrás está el pasado. Libre soy, libre soy. Líbete al canal